Al otro lado de la piel, te espero, te espero muy pronto, al otro lado de la piel. Filipa Alfonso nació hace poco más de 15 días y sus papás Paula y Peter fueron registrando a través de sus redes sociales cómo fueron sus primeros días de vida. Tuvo su primera foto, primero con sus papás y después con su hermana mayor. También foto familiar junto a un espejo. Paula, además, fue hablando de esta experiencia que tuvo en el parto, en el preparto, y fue contestando preguntas de sus seguidoras. De mi vida, de mi maternidad, de mi experiencia, sino que me parece que está bueno poder huir a la cabeza. También Paula compartió un video haciendo colecho con Filipa. Te espero, te espero muy pronto, al otro lado de la piel, al otro lado de la piel, te espero, te espero muy pronto, al otro lado de la piel. Y Pedro publicó un video desde los ojos de Filipa. ¡Gracias! 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 de la piel